El avispón gigante japonés. El avispón gigante japonés es un insecto que mide casi 8 centímetros de longitud, de manera que es el avispón más grande del mundo. Su cuerpo es de tonalidades anaranjadas con antenas castañas y manchas amarillentas. La picadura de este insecto es muy intensa y peligrosa, provoca la destrucción del tejido e incluso la mano.